La Asociación de Funcionarios de Gremeda, Artigas, AFU, continúa sin recibir respuestas a los principales reclamos y la falta de instancias bipartitas entre el gremio y la directiva de la prestadora privada de salud. A nivel nacional, se trabaja en modificaciones en el régimen de descansos de los funcionarios y las diferentes mejoras en las dotaciones del personal en las distintas áreas de trabajo. A FU, Artigas, venimos solicitando a la directiva de Gremeda tener una instancia de bipartita. Lamentablemente, seguimos con esa problemática de no tener secuencia en lo que son las bipartitas. Eso genera un retraso en todos los planteos que hacemos los trabajadores. Los planteos que, por lo general, hacemos son en mejorar las condiciones de trabajo en algunas áreas, por ejemplo, dotación de personal. También hay otros planteos que hacemos que refieren a lo que es la parte económica directamente al trabajador, en lo que son las titularizaciones, el pasaje de grado de enfermería en particular, que tenemos un atraso importante y eso tiene una incidencia económica al trabajador, pero también adecuaciones al cargo. Tenemos muchos compañeros que cumplen funciones por encima de lo que se le está pagando y nosotros venimos planteando que se regularice, que se le pague al trabajador por la función que cumple y eso es uno de los temas que tenemos pendiente y esta situación de no convocar a una bipartita lleva a que estas cosas se vayan acumulando. Además, siguen pasando situaciones donde reiteramos los reclamos de situaciones de denuncia, de acoso laboral, donde nos preocupa mucho y le estamos solicitando a la empresa armar en conjunto con los trabajadores un protocolo de atención para que los trabajadores tengan las garantías de que cuando estén trabajando el ambiente laboral sea acorde para poder brindar el trabajo al usuario y poder estar en un ámbito de trabajo saludable, cosa que muchas veces hemos planteado situaciones que no se han dado de esa forma y no hemos tenido una respuesta adecuada a los planteos. Por lo tanto, esa situación venimos esperando hasta que sea convocada esa instancia de bipartita, que hasta el día de hoy no tenemos una fecha concreta y por lo tanto seguimos esperando. ¿A nivel nacional? A nivel nacional venimos con varias cosas. Estamos trabajando en la Comisión de Condiciones Laborales en el Ministerio de Trabajo. En lo personal participamos en la delegación de FUS, en lo que quedó del convenio firmado anteriormente. Esta comisión está dedicada a trabajar con las empresas y con el Ministerio de Trabajo en avanzar en los temas de que es un cambio de régimen de libre. Por hoy en la salud tenemos un régimen de libre de cuatro días de trabajo por uno de descanso. Nosotros estamos planteando una modificación, aumentar el descanso. Estamos planteando un régimen de cuatro y dos. También en esa comisión se está analizando decretar lo que son las dotaciones de personal en las distintas áreas. Hoy por hoy solamente tenemos dos áreas que están decretadas. Cuál es la cantidad de personal de enfermería que tiene que haber por pacientes, por ejemplo en los CTI y los centros de diálisis. El resto de los servicios no están normatizados y es lo que queremos avanzar para mejorar la dotación que tiene una incidencia importante en la atención al usuario y en las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, como no se ha avanzado en esa instancia en el Ministerio, la Federación Uruguaya de la Salud estaba convocando un paro a nivel nacional para el día 4 de octubre y donde se empezaron con lo que son asambleas informativas en todo el país y regionales donde el próximo miércoles 20 vamos a estar en Bella Unión con el Regional Norte y donde el orden del día es el no avance de esta comisión en el Ministerio de Trabajo. El segundo punto es el tema de lo que va a ser la juntada de firmas por lo que va a ser el plebiscito contra esta reforma jubilatoria. Y el tercer punto también es un documento programático que se ha confeccionado con distintas organizaciones sociales y distintos sindicatos de la salud del país en relación a lo que es el estancamiento y el retroceso de este sistema de salud.